El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, realizó la última sesión del Consejo Consultivo para dar cuenta del trabajo realizado por la capital en materia económica. La reunión estuvo encabezada por el titular del área, Jaime Chalita Zarur, con la presencia de empresariado potosino. Esta es la última reunión de nuestro Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico, en donde les informamos todas las actividades que realizamos juntos a través de estos tres años, que emana la responsabilidad y corresponsabilidad en donde hemos actuado juntos, que a mí me parece que al término de esta administración, el próximo mes, rendimos buenas cuentas a la ciudadanía porque hemos trabajado de la mano con ellos. Fue así como resaltó los programas insignia que ha tenido el Ayuntamiento capitalino con su actual gestión. Recuperar la ciudad y poner a trabajar esa corresponsabilidad que debe haber entre gobierno y ciudadanos ha sido complicado, pero no imposible. Desde luego destacar de parte de la Dirección de Desarrollo Económico los programas insignias que me parece que han dado buenos dividendos a la ciudadanía. En primer lugar, la Feria de la Proveeduría, que era un reclamo de las pequeñas y medianas empresas para vender a la zona industrial. Y tendría que haber un proceso para eso. Y ese proceso se llama la convocatoria que hicimos el municipio a través de Enrique Galindo y el Clóset de Automotriz para certificar a las pequeñas y medianas empresas. En ese tema dijo que es necesario que exista mayor interés por parte de este tipo de empresas para certificarse y vincularse con empresas AAA. Otro programa insignia, desde luego, es el premio y el distintivo de la Comunidad Futuro, que son empresas que se han distinguido por ejecutar los 17 Objetivos de Desarrollo Económico, que son políticas internacionales y a las que el presidente municipal ha querido acceder. Es decir, en el desarrollo económico tenemos que ser sustentables. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.